Rubén para mí es más que un maestro, Rubén para mí es más que un entrenador, Rubén para mí es más que un amigo. Entonces mucho también de qué voy a hablar, ya van a poder ver que son cosas que hace Rubén y que aprendí con él. Y creo que por eso estoy acá también hoy, que mucho de qué logré como entrenador, hay mucho de Rubén ahí. Espero que pueda pasar a ustedes un poco de mi experiencia, de cómo trabajo, de qué pienso del básquet, de algunas cosas de la forma como logramos algo en Flamengo todavía más, pero con el Baje de Brasil. Hoy la primera charla que voy a hacer, voy a hablar específicamente de una filosofía de juego, la manera como trabajamos en Flamengo. Nuestro trabajo en Flamengo lo valoramos mucho, el trabajo con personas. Yo creo en eso, yo creo mucho en eso, que se logran muchas cosas por el trabajo con las personas. Porque por detrás de un jugador, por detrás de un asistente, de un doctor, hay una persona. Y hay que saber manejar con esta persona. Y por detrás de un jugador como Walter Herrmann y como Nicolás La Provítola, tiene una persona. Y que teníamos que saber manejar con eso. Entonces, la estructura física de Flamengo es buena. Tenemos una cancha, tenemos todo, tenemos un buen presupuesto para poder trabajar durante la temporada. Pero más que eso, creo que el éxito tenemos porque logramos formar un buen equipo de trabajo. No me gusta llamar de cuerpo técnico solo, porque no es solo una cosa técnica. Entonces, me gusta llamar el grupo de trabajo. Eso es, mi preparador físico, el fisioterapeuta, el doctor, el supervisor, mis ayudantes. Entonces, estas son las personas que me ayudan a poder conducir el equipo con un objetivo que hay en Flamengo. El éxito es ganar. Éxito para Flamengo es igual a ganar. Entonces, la primera cosa que hay que hacer cuando va a formar el equipo, no es como Syracuse, que pone la defensa 2-3 y lo recrutan jugadores para eso. No. Nosotros cambiamos mucho la manera de jugar por la característica de jugadores que tenemos. Entonces, la característica del equipo es del oponente. Esa es la primera cosa que tenemos que hacer para empezar un trabajo. Un trabajo adentro de la cancha. Y así, empezamos con los aspectos tácticos ofensivos. Y aspectos tácticos defensivos. Para aclarar bien, cuando digo aspectos tácticos, es la estructura de juego que vamos a tener. Los aspectos tácticos son, cómo vamos a jugar colectivamente, cómo vamos a jugar como equipo. Desarrollamos la parte técnica a partir de que vamos a jugar como equipo. Entrenamiento y aplicación de los conceptos, de la estructura táctica que elegiste, de acuerdo con lo que tiene en tus manos, de los jugadores. La pretemporada es lo más importante. ¿Por qué? La pretemporada, donde vamos a, tenemos una mochila, donde ponemos todo ahí adentro. Y a cada partido, necesitamos de algo, pero está ahí adentro. Que veo mucho equipo es que sale con la mochila vacía, y van a ir partido. No, ahora necesitamos defender cambio. Pero abre la mochila. No hay entrenado defensa de cambio, no hay entrenado defensa de cambio, no está ahí adentro. Por eso la pretemporada, hacemos todo. Todo el tipo de defensa que vamos a usar, cómo jugar contra los tipos de defensa. Se defiende cambio, se defiende un step, se defiende trap. Y así, ponemos todo en la mochila, y lo sacamos cuando necesitamos. En el entrenamiento, filmamos todos los entrenamientos, grabamos todo el entrenamiento. Y después, separamos todo, para que los jugadores vean lo que están haciendo en el entrenamiento. Porque se ven solo cuando están jugando, ya fue. Se hicieron mal, ya fue. Perdimos. No podemos correr ese riesgo. Tenemos que estar preparados. Entonces, usamos el Sport Code para eso. Los entrenamientos, filmamos los entrenamientos, creamos una situación para poder desarrollar eso. Una otra cosa que usamos, creo que es muy conocida, es el Fast Draw. El Fast Draw para hacer los dibujos, las jugadas. Para hacer el Playbook, que lo damos a los jugadores. Después puedo mostrar cómo son estos. Estas son las cosas para empezar a entender cómo trabajamos. ¿Cuál es la filosofía que tenemos? Lo más importante son los conceptos. Lo más importante son los conceptos. ¿Cómo queremos jugar a partir de una situación? Bien. Podemos hacer una jugada, un set, para el juego interior. Muy bien. Y... ¿Qué hacemos cuando el balón llega al interior? Hacemos un set para jugar el Pick and Roll. Y... ¿Cómo vamos a posicionar a los otros jugadores a partir del Pick and Roll? Se defiende uno, se defiende traps, se defienden push. Los conceptos. Y después tenemos las jugadas. Las jugadas para que pueda llegar a una situación. Por ejemplo, en mi equipo ahora, en Flamengo, tengo dos buenos interiores. Dos buenos interiores. Anderson Varejão. Y JP Batista. Dos grandes interiores. Y que en muchos partidos juego con los dos juntos. A mí me sirve mucho. Así también como juego con uno solo y con Marquinhos, que es un alero, que puede jugar como uno, como dos, como tres, como cuatro. Y lo uso como cuatro porque puede jugar bien en el Pick and Roll. Tiene un tiro de puta madre, como dice. Entonces hay muchas formas de hacer los movimientos, como quieren. Entonces usamos las jugadas. En algunas cosas vamos a ver acá la parte práctica. Jugamos Pick and Roll. Jugamos el propósito. El propósito del set. Jugamos Pick and Roll. Cinco. Está bien. Cinco. Quédate ahí. Bien. Ahí abajo. Le puse abajo. Ahí. Bien. Pide el balón. Bien. Pasar. Pide el balón. Back pick. Back pick. Back pick. Bien. Bien. Pide el balón. Bien. Bloqueo. Pasar. Bien. Bloqueo. Abajo. A Jerome le encantaba eso. Solo hacía bloqueo. Subí. Recibi el balón. Eso. Recibi el balón. Back door. Ocupar el espacio. Toda ocupación de espacio. Eso. Mano a mano. Bien. Pick and Roll. Repick. Bien. Adentro. Y ahí no sé. Cuál es la característica que tengo de este jugador. No sé la característica que tengo de él. Si es un tirador. ¿Tirador? Sí. Si es tirador. Acá. En espacio. Aquí entra el grande ahí. Bien. ¿Cómo mueven los otros? Jugar el pick and roll. Eso. Ahí. Ahí jugará mano a mano, ¿no? Ahí el pick and roll. Bien. Bien. Para allá. Eso. Va a entrar. No sé cómo va a defender él. Tengo que estar preparado. Y hay que estar listo. No sé cómo va a defender él. Se hace un show. Corta. ¿Quién va a defender él? Lado opuesto. Vení. Pase. Tiro. Bien. Ok. Trapo. Lo defenderé con trapo. Hacer un pequeño roll. Pero. Como saben que van a trapear. Eso. Para afuera. Ahí. Bien. Ahí. Eso hay que saber. Si el grande corta. Apoyo. Si el grande corta. Apoyo. Si el grande queda. Dos por uno. Dos por uno. Eso está ahí. Meio que. La mayor comunidad de América Latina de entrenadores, profesores y preparadores físicos. Demuestran su estilo y forma de trabajo. En clubes, asociaciones, federaciones y selecciones de Argentina y del Uruguay. Los logros deportivos alcanzados por este grupo van desde torneos argentinos. Liga C, Liga B, TNA, Liga Nacional de Básquetbol, Campeonatos Sudamericanos, Panamericanos, Juegos Olímpicos.